Tradicional fiesta de Taita Niño de Guayucachi Organizan los priostes Señor Pedro Vila Capacchiachi y esposa Elisa Acevedo En coordinación con la hermandad de guayucachinos Residentes en Lima Lunes 1 de Enero En el Complejo Acobamba Paradero Electra Ceres Vitarte Superchoque Deportivo Furia Roja Versus la Fuerza Celeste Disputándose la Copa Odebrecht El espectacular y auténtico Zumbanaco y Sangriento Chinchilpos versus Gamonales Ameniza la poderosa banda Tupac Perú Show Internacional de Huancayo Los Orquestas Matices del Perú De los Internacionales Hermanos Julio y Marcial Rosales Huatuco Actuación Estelar De la Diva de la Tunantada Susan del Perú Al fin me liberé de tu obra La espectacular Gabi del Perú De la Catuquenillario existe Eben Navarro Lunes 1 de Enero En el Complejo Acobamba Acobamba Ceres Vitarte Feliz Año Nuevo Con nuestro Taita Niño De Guayucachi Crá celle de Murak De la Valencia Andres En el Complejo Acobamba